Yo tengo que comprecer a la gente que viene Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverán una y otra vez Una y otra vez siempre volverán Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la acostumbre Es más fuerte que el amor Es verdad Y yo que pensaba que estaba enamorada Es verdad Pero si lo quieres Le votamos Así te amo, querida Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverán Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverán Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño Como te extraño No cabe duda que es verdad que la acostumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la acostumbre Es más fuerte que el amor Bueno, te extraño Pero no te extraño Gracias Correcto Uno ¡Qué bonito es lo bonito!